Tema Bellingham, muy importante, ¿por qué? Básicamente porque Mario Cortegana en The Foro Amigos Podcast, no sé si en el canal o parecido, no lo he podido encontrar, me hubiera gustado verlo, pero bueno, no lo he podido encontrar, ¿vale? Así que bueno, pues en un principio ahí está la historia, ¿vale? Mario Cortegana decía Real Madrid, bueno, el Real Madrid ahora es pesimista acerca de las posibilidades que tiene de firmar Ayud Bellingham. Esto lo saqué yo en un, me parece que un short o algo así en mis redes sociales anoche, ¿vale? Ya os dije que anoche os podíais ir despidiendo de Bellingham porque era muy difícil que el jugador finalmente firmara por el Real Madrid puesto que parece que ya no solo el Liverpool lo está dando todo, está dispuesto a darlo prácticamente todo, ¿vale? Para firmar a Bellingham, sino que además el jugador también digamos que cae, ¿vale? Cae un poquito hacia el Liverpool más que hacia el Real Madrid. Sí, entonces bueno, pues no nos queda más que, bueno, pues despedirnos, desearle suerte lógicamente y listo. El Real Madrid ya digo que no debe entrar nunca en una puja sin sentido por un jugador cuando, vale, además están pidiéndote 120 o 150 millones. Yo creo que eso es un jugador para el Liverpool, sinceramente creo que es el único club junto con otros de la Premier que puede gastar ese dinero en el jugador. Pero moralmente el Real Madrid no se puede gastar 150 millones en un jugador por el que, bueno, pues al final vas a pagar una pasta. Y no digo que no te haya demostrado nada, está siendo uno de los mejores en Inglaterra, por supuesto que sí. Pero sinceramente tampoco tenemos la necesidad de ir corriendo a por este jugador teniendo en cuenta que, como él mismo ha comentado, al parecer en el Real Madrid ya hay jugadores en esa posición o parecido, ¿me entendéis? Es un gran jugador, tiene un futuro brillante, tal cual, no sé qué, pero tampoco hay que pegarse un tiro, ¿me entendéis? O sea, yo creo que tampoco hay que volverse loco. Yo creo que hay que mirarlo todo con perspectiva. Y yo 150 o 120 millones los pondría por un grandísimo delantero. Pero llámese Mbappé, llámese Haaland, pero no por Bellingham. Bueno, esta vendida y con todos los respetos al jugador creo que el Real Madrid no debería estar en esa lucha. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa, pero vamos, yo creo que el tema de Bellingham, bueno, pues si se va, pues chicos, que le vamos.